Música Continuamos en la segunda parte de este Cita Regional. Estamos en Quinta Visión, en la red de Vía TV Quinta, con el alcalde Quilpue, Mauricio Viñambre, Manuel Millones, consejero regional, el diputado Valdo Rutea de Viña y el gobernador de Marcamarga, Yanni Rivera. Alcalde, Viñambre. Dos cosas, para cerrar un poco el tema también, aquí este incendio también hay que llamar a la conciencia a los ciudadanos y son cosas que nos pasan a nosotros en el Marcamarga y el gobernador lo conoce bastante. El tema de botar basura en las quebradas, en los lugares, eso es combustible y la gente tiene que saberlo. El daño, que sin duda las causas que puedan ser el incendio al paraíso, no estamos ajenos en ninguno de nuestras ciudades donde se crean microbasurales y que sin duda son las propias personas que están botando en ese lugar. Así que eso es un llamado a atención y yo lo hago a todas las ciudades. Hágalo en su corporación con los niños, porque los niños son los que meten en las casas los hábitos a los papás, los niños, metan a los niños. Estamos en eso yo creo. Y lo otro, sin duda lamentar la muerte de, bueno, dos de ellos, grandes conocidos nuestros. Tú sabes que trabajaron aquí, el Super 8 también. El Super 8 reemplazó, cuando estábamos en la casa de atrás, que éramos en ese momento de Quinta Visión, una época que Claudio Gómez, primero se había ido a Rodolfo Rod, lo reemplazó Claudio Gómez y después Claudio Gómez hace un tiempo y lo reemplazó al Super 8. Que el Super 8 además lo bautizó, lo bautizó el papá Ernesto, el Lucho Capriles cuando llegó hace como 30 años a la radio, flaquito, negro, vetado. Chica, venga, ponte a trabajar ahí, yo te voy a decir el Super 8 porque está el negrito y flaco es igual que el Super 8. Y lo dejó, lo bautizó con eso. Y el Jorge Gómez, acá, él creó aquí una cuestión, todos los años hacíamos una, para la Pascua, para los años nuevos hacíamos una, hacíamos los premios Chape. Y él sacaba de las cámaras las cosas que no se ven, por ejemplo las que conversamos aquí en el intermedio, todas esas cosas. El Jorge Gómez fue un gran colaborador, una pena tremenda. Cuy, que llamaba, fue la maradura, fue el trabajo en la Municipalidad de Viña con la Corte. Y la Corte está súper afectada porque él fue, en los primeros años, en el 2005 hasta el 2010, estuvo directamente trabajando con ella, con nosotros. Y era una gran persona, un tipo muy valioso. Muy alegre. Muy alegre. Bueno, estoy hablando de Jorge y también de Carlos. Sí, bueno, lamentar eso hecho. Y lo otro, mira, aquí también se puso un tema que es importante, el tema de los bomberos. Yo quiero referirme a eso, ya. Creo que es un punto bastante delicado. Los bomberos hacen un trabajo tremendo con voluntariado. Yo siempre he dicho, y perdón de ser autorreferente en este caso, pero en Quilpue, el equipo bombero es excelente, de buen nivel, bien preparado. Y sin duda, para nosotros como municipio, entregar una subvención a bomberos, la entregamos con mucho cariño por lo que significa la tranquilidad para los ciudadanos. Yo creo que el país tiene que tomar conciencia de lo que es el cuerpo de bomberos voluntariado por el tema de los recursos y los equipamientos. Siempre que hay una catástrofe sale el tema de los bomberos, si cumplieron, no estuvieron, pero siempre los bomberos han estado presentes ahí. Y creo que los recursos siempre han sido escasos. Así como muchos piden seguridad, mayor carabineros, mayor gente de investigaciones, yo creo que debería estar en el nivel bombero hoy día de lo que significa la seguridad pública nuestra. Lo que significa tener bomberos capacitados, preparados y con equipamientos como corresponde para enfrentar cualquier tipo de catástrofe, desde el accidente en una carretera ya hasta un gran incendio como un bombero. Hay millones, usted como consejero regional tiene que ocuparse porque después estas cosas, las platas se las pagan después del gobierno regional. Van pidiendo y siempre los bomberos van de atrás, digamos, con esos recursos, siempre quedan colas que no les van pagando por esto. Hay que buscar... Lo que ocurre, lo que va a decir, Rodrigo, que nosotros, y ahí, ojalá, pueda colaborar, es tan engorroso el sistema para poder hacer un aporte que siempre llegamos tarde. Es decir, cuando transferimos fondos para la emergencia, sequía, incendio, por la metodología nuestra, los fondos llegan a los 3, 4 meses. Ya no estamos cubriendo la emergencia. Por eso uno tiene que hablar de la segunda fase. No es posible transferirle de inmediato. Nosotros le hemos aportado más de 6.000 millones de pesos a bomberos, Rodrigo, y este 2015 tenemos que entregarle 2.000 millones de pesos más para la compra de carros. Pero no podemos colaborar con recursos para reponer, por ejemplo, las mangueras que se quemaron, los carros. No es posible hacerlo. Sin embargo, sí tenemos un compromiso, un convenio con ellos, de renovar la flota de carros. Ahora, yo creo que en esta emergencia se ha puesto mucho el énfasis en el pago de los bomberos. Yo creo que ellos mismos han dicho que ellos no necesitan, que ellos, sin embargo, sí piden a gritos una subvención permanente para los gastos operacionales. Y aquí, claramente, no se está haciendo cargo de esa realidad. Hay toda una discusión respecto a los cuarteles, la ubicación, dónde deberían estar, al tema de los grifos, pero particularmente necesitamos tener una inversión importante. Ellos, no es posible que tengamos que sacar fondos regionales de otras demandas que son tan importantes, como el tema de la salud o la ubicación, para apoyar una obra que le corresponde al Estado de Chile. Y esa es la realidad. Entonces, los bomberos dicen, mire, si no fuera por nosotros después del terremoto, una cantidad importante de cuarteles se ha levantado gracias a los fondos regionales, al margen de los carros. Entonces, necesitamos con ayuda urgente de este gobierno, que sea por una política de Estado, para lo que es el mantenimiento y la reposición de la flota de carros bomberos para poder concurrir a estos incendios. Yo quiero ponerle un tema. Claro que sí. Sí, lo que pasa es que yo puse este tema, yo hice un análisis en el año 2010 de la distribución de los cuarteles de bomberos en Viña del Mar, y la misma metodología aplicamos hoy día en Valparaíso. Esto en el afán de poder prevenir, yo creo que algunas instituciones muy queribles, por supuesto, como es Bombero, se fueron quedando en el pasado. La ciudad empezó a crecer, pero los cuarteles, si ustedes analizan, y en esta imagen que tengo aquí, ustedes pueden ver que entre la Avenida Razzuri, la Avenida Argentina, la Plaza Sotomayor, hay 11 compañías de bomberos, de 16, las otras están en Quebrada Verde, en Plasilla, en el límite con Viña, pero las 11, pensamos que Viña tiene solo 9. Hay 11 compañías de bomberos concentradas en torno al eje Francia, en el estrecho plan de Viña, en el estrecho plan de Valparaíso. Si consideramos la congestión vehicular, la estrechez de las calles, la congestión que se forma en Horapic, obviamente que las pendientes, en fin, para subir, sobre el eje de la Avenida Alemania, que es esta línea amarilla que está ahí, no hay ninguna compañía, ningún cuartel de bomberos. Entonces, obviamente, si los recursos son escasos y las necesidades son múltiples, lo primero hay que hacer, y allá hay una empresa privada que donó la construcción de un cuartel, pero hay que pensar que dos de estas compañías al menos deben ser trasladadas sobre el eje, porque los gastos operacionales, bomberos tienen problemas para financiarlos, entonces traslademos dos compañías. Hay algunas compañías que los edificios son emblemáticos, como la Bomba Italia, la Bomba España, y otras que son, la tercera, que son muy bonitas, déjenlos como cuarteles para hacer vía social, o para hacer centros de eventos, pero el cuartel tiene que estar arriba, porque obviamente es mucho más fácil bajar con un cazomba. Pero eso, en Viña también, usted que trabajó en Viña y es diputado, tiene que acordarse que, por ejemplo, fueron los vecinos de Trasla Viñas Alto, los que ellos armaron su propio cartel arriba de la Quinta Vergara, porque se construyeron arriba casas en Trasla Viñas Alto, y se producían los incendios. Grandes amigos que participaron, los Codina, los Ortiz, los Zavala, los Víos, y que fueron, que la construyeron ellos. Mira, en Viña, nosotros hicimos este mismo análisis, que es lo que estamos proponiendo ahora. En Viña, en tres grandes sectores, Miraflores Alto, que es una posición estratégica, en Reñaca Alto, en Forestal, faltan compañías de bomberos, hay que trasladar. Hoy día tenemos concentradas cuatro o cinco compañías en el plan de Viña. Hay que llevarlas arriba, si los incendios ocurren, el material más... Está en la parte alta. Mira, fíjate que Gómez Carreño se construyó un cuartel en el año... Tú te dinas a que acordar, Rodrigo, porque eres un poco mayor que yo. No, yo soy menor que usted, diputado Urrutia. Por ahí, por el año 66, 67, hubo un gran incendio en la Quinta Vergara que llegó hasta Gómez Carreño. Bueno, ahí se construyó provisoriamente un cuartel de bomberos que sigue hasta el día de hoy. Han pasado más de 50 años y sigue el mismo cuartel que no cumple con ningún estándar. Chile es el país de las cosas provisorias, que se ven en transitorio y permanente. Está hablando de transitorio. No, es permanente. Estoy diciendo permanente. No, yo soy un funcionario público transitorio hasta que me cuente con la confianza de la presidenta. Todos somos transitorios ahí. O del alcalde. En este mundo. Bueno, es importante... Sí, Trán, sí, Gloria Mundi, alcalde, con cuidado. Bueno, lo que dijo el alcalde de Viñambre es importante. Reconocer la función que tuvo acá en Viña del Mar, Carlos Alarcón. Carlos Alarcón debe de ser de las figuras, o era de las figuras más promisoras de la política. Tú fuiste el que nos avisaste. Tú le avisaste a la alcaldesa y ya me avisaron a mí, pero al ratito yo no podía creerlo. Tú no me avisaste y me da tan caro. Yo soy amigo de su familia y era amigo Carlos. Carlos era la figura más promisora que tenía la nueva mayoría en Viña del Mar. Era un político con vocación de servicio. Si bien es cierto, era una persona nueva en política, pero tenía mucha convicción, muchas ganas de servir. Estaba por sobre los problemas de los partidos políticos y yo creo que por eso era tan querido Carlos Alarcón. Y dejó un vacío liderazgo en Viña del Mar importante y ojalá pronto lo puedan tener los viñamarinos porque la figura de Carlos concitaba aquello, concitaba la esperanza de una figura que reuniera... Tú sabes que eso hace también de cosas que son propias de la gente a veces en estas situaciones, que en las redes hay un movimiento de gente que está pidiendo de que a quién se debía nombrar en el cargo de Carlos Alarcón a la señora o al hijo. Esa circunstancia es que son deseos de la gente, pero hay todo un procedimiento legal que corresponde. Efectivamente, y entiendo que el cupo lo tiene el candidato... El Chindo Tapia. Claro, Felicindo Tapia. Bueno, y reconocer también la figura del Cuki, del periodista, el reportero gráfico de la Intendencia, que falleció cumpliendo su labor. O sea, dentro de toda la Catástrofe del Paraíso, Sergio también es una de las víctimas más de este incendio, o sea, trabajando fuertemente, con compromiso del 100%, y eso demuestra también el compromiso que tienen los funcionarios públicos que están dedicando todo el tiempo para resolver el problema del Paraíso. Voy a volver al tema de los bomberos. Oye, pero de esas cosas que son trágicas, pero siempre dicen que igual que cuando se caen los aviones se mueren tres personas. Sí. Después se murió el tercero, un tercero que fue el director de... Hay tres accidentes aéreos consecutivos. Sí. Y aquí se murió el director de Cernapesca, el tercero del gobierno regional. Antonio Vidal. Antonio Vidal, de 62. Andaban preocupados los intendentes, los gobernadores y algunos seremios. Sí. Y alcaldes también. Y gobernadores. Era un tema de gobierno. Mirá, algo importante, en el caso de lo que se dice en los carros de bombas, en Valparaíso, en las bombas, todas en Valparaíso, hubo 11 de ellas, están en zona de inundabilidad. Inundación. Claro. O sea, todas, ninguna está por sobre la cota. El gran problema, la intendencia también lo es, cuando se arma el COE de emergencia, en caso de tsunami en Valparaíso, todos tienen que arrancar o se instala en la octava comisaría del Cerro Florida. Eso y lo... Pero, perdón, tú sabes, la armada, eso de personal está abajo. Entonces, cuando se produjo la cuestión del tsunami, tenía que ir una locura, debería estar más arriba, digamos, también está en la zona de inundación. Efectivamente, se van al Choa algunos que quieran la llancha. No, pero, sigue la cosa de la elección de personal. O sea, también no estamos asignados. Ojo que esos mapas de inundación que se construyeron con el Choa obedecen a una geografía distinta. Se construyeron con el gran terremoto del año 1906, cuando no existían obras como, por ejemplo, el Molo de Abrigo. Entonces, hoy día, la Avenida Perú también, si hoy día tú ves el plano de inundación, no existía la Avenida Perú cuando ese terremoto o ese tsunami que se produjo entró por el estero Marga Marga. Hoy día, esas circunstancias han cambiado. Ese es un plano referencial de inundación que hay que considerar todas las obras físicas que ha hecho el hombre y la modificación de la geografía que ha hecho. Entonces, eso no es tan así. No creo que se vuelva a repetir y bajo las mismas condiciones. Pero sí comparto contigo que a mí me parece que dado el término que ha empleado Mauricio, que los recursos son escasos y que es la primera elección de economía, ¿no es cierto? Y que las necesidades son múltiples y tenemos una concentración de compañías de bomberos en el plan de la ciudad. Hay que comprar más cañones que mantequilla. No, lo que hay que hacer es redistribuir los cuarteles y llevar compañía a la parte alta. La construcción de al menos uno de ellos ya está financiada por un privado. ¿Copec? Sí, no quería hacerle propaganda a una compañía. No les obliga. Bueno, si esa compañía hizo esa donación, bueno, ahora pensemos que hay que trasladar bomberos entonces sobre la avenida Alemania y hay que elegir el terreno. La Shell podría construir la otra. Yo he ofrecido sí, yo he ofrecido aportar en el diseño. Yo creía que iba a ofrecer y comprar la otra y hacer como el diputado Jackson a la mitad de su suelo. Mi humilde aporte puede ser en el tema del diseño una vez que las autoridades elijan el mejor terreno y se pueda compidir ese terreno yo estoy dispuesto a participar en aquello. Pero yo creo que este tema de los bomberos es súper importante y a la gente explicarle dado a este análisis que se hizo y que yo invito a que todo el mundo lo haga de actualización de cómo se distribuyen los cuarteles de bomberos porque hay ciertos estándares internacionales que establecen que para que los bomberos puedan apagar un incendio sobre todo en casas que son altamente combustibles con son de madera no pueden pasar más de 5 minutos desde la alarma. Máximo 7 Entonces lo que nosotros hicimos con esos circulitos que pusimos o buffer que pusimos en cada punto de compañía que consideramos la velocidad máxima que se puede desplazar al tiempo que se puede desplazar los 5 minutos y estimamos mire lo máximo que puede llegar esta compañía para poder apagar un incendio es este ocupando las vías los semáforos y todas las variables que se pueden considerar ¿Y qué pasó con eso? Nos dimos cuenta que había muchas zonas de superposición y había muchas zonas donde no se llegaba Entonces ese análisis que es bastante básico hay que hacerlo y empezar a buscar cómo distribuimos los cuarteles dentro de la ciudad porque la ciudad es un ente vivo que va creciendo que se va modificando que van creciendo campamentos en distintas partes y los bomberos nos están quedando por falta de apoyo Muchas gracias diputado Diputado Gobernador Rivera Alcalde Viñambre Consejero Millones Y un minuto final para cada uno partamos por usted Dos cosas Un saludo cariñoso y muy afectuoso a Carabineros porque está de cumpleaños 27 de abril así que aprovechar la ocasión sin duda se celebra la labor que ellos realizan son importantes a veces tenemos debate de finalmente de actuar de ellos a veces hay cuestionamientos pero fundamentalmente la labor que realizan para nuestro país siempre la gente ha tenido un reconocimiento y un reconocimiento sin duda a ellos y lo otro también un saludo a todos los ciudadanos de Quilpue cumplimos 216 años 27 ¿qué te pasó? 27 años que se hacen siempre en Quilpue así que invitamos a la gente también a participar y un saludo a todos nuestros ciudadanos y ciudadanos de Quilpue vamos a aprovechar la cámara para mandar un saludo a la familia de Carlos Subrucho Larcón y de Kuki nosotros la próxima semana vamos a realizar un homenaje a nuestro ex colega y a su familia que lo acompañamos en esos minutos de dolor así que por tanto no puedo restar a este respaldarazo y a este homenaje que le vamos a realizar a él para que la familia sea convocada y terminar Rodrigo que esta desgracia en Valparaíso ha florado lo mejor y lo peor del ser humano lo mejor es el acto solidario donde tú ves hasta juventud motivada con fuerza con garra de colaborar con el más desvalido a las instituciones que han participado bomberos que han venido las fuerzas armadas los ciudadanos y lo peor el robo la sinvergüenzura el aprovechamiento el hacerse pasar eso te da cuenta un poco que inclusive la misma desgracia gente que aprovechamiento político entonces creo que es importante de este evento ver cómo enfrentamos al futuro porque el gobierno ha actuado confiadamente y ha entregado para poder responder la familia y en qué terminó gran parte de su aporte que se compraron ropa porque lo que se le quemó fue la ropa ropa de la señora la guava los chicos y terminamos camisetas de fútbol y que el intendente haga una respuesta poco feliz que a la gente le gusta el deporte entonces creo que pero ahí hay una cosa que yo no entiendo por qué y lo quiero decir responsable y públicamente no creo que no hubiera sido posible que el gobierno hubiera instalado un sistema que hubiera permitido que este mismo sistema o vale de compra se pudiera haber aplicado para todo el comercio del paraíso porque no es posible que el comerciante el comerciante recibo por no sé cuántos años que también tuvo problemas que su empleado o el mismo tuvo un problema no puede recibir ningún bono de ninguna cosa ni este chico ni el grande me parece que hay un despropósito quiero terminar con eso mismo que la gran crítica se hizo que todo concentrado en la empresa retail y no se pudo dar a aquellas actividades económicas más pequeñas que perfectamente pudo haber sido una motivación pero quiero concluir con eso digamos nuestro cariño y afecto a la comunidad porteña y el consejo está comprometido y esperamos la próxima semana que vaya el alcalde Castro nos entrega el diagnóstico y nos dedica a cómo quiere que colaboremos para levantar a Valparaíso muchas gracias diputado Ruta bueno yo quiero felicitar al alcalde Mauricio Viñambre por el aniversario el nuevo aniversario de la ciudad de Quilpue y a todos los quilpueinos un gran abrazo tengo una gran cercanía con esa ciudad me conocen harto me conocen harto estuvo hartos votos estuvo hartos votos le gané una apuesta a mi amigo Rodrigo que todavía no prescribe pero todavía no me la paga oye pero también hacer un gran saludo a Carabinos de Chile esa gran institución que nos cuida que nos protege que cuida a las familias chilenas a todos los cuarteles desde el más pequeño retén de carabineros que está allá en Guendegaya no sé si lo ubican en el canal Viggin hasta el que está por el norte en Vizviri a todos los cuarteles nuestros retenes comisarías subcomisarías tenencias prefecturas donde trabajan cerca de 50 mil carabineros que cuidan a la gran familia chilena así que un gran abrazo para todos ellos compartir este minuto de alegría aunque ellos han dado la tragedia que ha afectado al paraíso han bajado todas sus celebraciones todos sus desfiles con el objeto de poder estar apoyando a los damnificados lo que habla muy bien nuevamente nuestros amigos carabineros gobernador gobernador que ya comenzamos que ya comenzamos con los alcaldes de Quilpué de Villa Alemana el proceso del plan de invierno seguro hemos estado revisando los cauces las sequías los esteros de las dos comunas la próxima semana lo haremos con Limachi y Olmue porque queremos tener un invierno tranquilo va a ser lluvioso pero yo le quiero pedir a la gente en su casa que por favor no vote basura a las quebradas no vote basura a los esteros que nos colabore que limpe las canaletas porque eso va a ser de mucha ayuda Mauricio perdón Rodrigo para la provincia de Marca María gracias gracias gobernador Rivera diputado Urrutia consejero Miñanes alcalde de Viñambre no me está bien que me diga Mauricio que me siento capaz que me sienta alcalde y usted que nos está mirando comparto absolutamente estas felicitaciones a la municipalidad de Quilpué a Carabinero al general Pinedo lo hacemos hacer llegar para él en nombre de todo el cuerpo Carabinero gran amigo de esta casa y también a Raúl Correa y familia que con su hija Carolina abrió un restaurante ahí entre Quilpué no en Cholmue y Limache en Cholmue y Limache claro en Logan Boat claro y pésame naturalmente la familia del Super 8 a la familia del Cookie también la familia del director de Cerna Pesca que se murió también Antonio Vidal y a mi amigo Rodolfo Holguín por la muerte de su mujer la hija de ese gran comunicador que fue Fernando Felguera que estén ustedes muy bien que estén ustedes muy bien Gracias por ver el video.